Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia intensifica las arremetidas contra la asfería Sobstahl y el último bastión de resistencia ucrania en Mariupol. Cube denuncia que Moscú intenta eliminar a los soldados con apoyo de aviones y ha incumplido un alto el fuego para la evacuación de civiles refugiados en la siderúrgica. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De Rusia ha endurecido su ofensiva contra la siderúrgica Sobstahl. El ejército de Vladimir Putin ha renaudado este jueves los estallidos contra la asfería de la ciudad de Mariupol. Según el gobierno ucraniano, donde tras una primera y compleja evacuación se refugian aún unos 200 civiles y un número sin concretar de militares ucranianos que se hicieron fuertes en la enorme planta de la época soviética, construida como una pequeña ciudad con túneles y búnkeres subterráneos. Tras el intento o asedio sobre la ciudad portuaria, ahora casi devastada y donde han perdido la vida miles de personas desde el inicio de la invasión rusa, solo los militares de Sobstahl se interponen en el camino de Putin de declarar el control total sobre Mariupol. Su conquista permitiría al Kremlin apuntarse un tanto militar en casa, coincidiendo con el 9 de mayo, cuando Rusia conmemora con grandes desfiles la victoria del ejército rojo contra la Alemania nazi, que Vladimir Putin ha convertido en parte central de su discurso sobre una gran Rusia. Los supervivientes que han emergido estos días de las entrañas de la sería, en su mayoría mujeres y niños, y que han logrado llegar a la ciudad de un convoy humanitario aseguran que la situación en la planta es desesperada, sin apenas agua, medicamentos y con heridos graves entre los militares. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. El secretario Austin se reunió con el ministro de defensa de Japón, Kishi. Hablaron de asuntos regionales de seguridad y la relación bilateral. Medidas para incrementar la cooperación entre aliados. El ministro Kishi participó en el grupo consultivo sobre Ucrania y tiene una posición de liderazgo para contrarrestar la agresión ilegal de Rusia. También se habló de la coerción de China en el mar del sur de China y en la región Indo-Pacífico, en aras de la seguridad para todos. En cambio ya han puesto una cortina musical. Finalmente se reafirmó la necesidad de mantener colaboración con aliados y socios. Por otras partes aquí en el Pentágono, el secretario junto para Asuntos Internacionales, la doctora Celeste Walmer, se reúne hoy con su contraparte de Kenia y con el jefe de defensa, el general Robert Kaboshi. Vinieron a Estados Unidos para el foro bilateral de defensa de Estados Unidos-Kenia. Tocaron múltiples temas incluyendo seguridad regional, seguridad cibernética, colaboración de seguridad en la misión del comando africano y el cambio climático. Y finalmente en cuanto al comando sur, Southcom está participando en la operación Guardián 22 en El Salvador. Durará hasta el día 22. Este es un ejercicio multinacional para desarrollar asistencia humanitaria e interoperabilidad entre las fuerzas participantes. Participa El Salvador como nación anfitriona Guatemala, Honduras y Estados Unidos. En total involucra unas 300 personas. Y esto va hasta el 22 de mayo. Preguntas. Como sabes, Rusia ha estado yendo después de otros objetivos como Lviv y está atacando subestaciones eléctricas. Hay preocupación que Rusia esté teniendo ataques más precisos contra la infraestructura crítica y genera esto preocupación sobre la seguridad, particularmente de los diplomáticos en Lviv. Y el departamento de defensa brindará seguridad adicional para ese personal. Tiene razón. Están tratando de atacar objetivos cruciales de infraestructura, la red eléctrica, focos de transporte. Pensamos que el objetivo es tratar de perturbar la capacidad de los ucranianos de reforzarse y reabastecerse, particularmente los ataques más recientes. Seguimos evaluando la efectividad de los ataques sin tratar de establecer correlaciones con los ataques más recientes. Debo recordar que su capacidad de lanzar ataques de precisión ha sido menor a lo anunciado en este conflicto. No han tenido un buen desempeño en ataques de precisión o discriminando blancos. Así que nuevamente no estoy hablando de los ataques más recientes, pero debemos recordar la falta de precisión en los últimos 70 días casi. En cuanto a la seguridad de nuestros diplomáticos, dejaré que el departamento de estado hable de sus movimientos y de sus protocolos de seguridad. Como he dicho antes, estamos en conversaciones constantes con nuestros colegas del departamento de estado y obviamente es típico que las embajadas alrededor del mundo tengan una presencia de la infantería de marina. No estamos en la embajada en Kiev, así que no tengo nada específico a que referirme sobre apoyo militar en este momento. ¿Ven? Ustedes han encontrado impedimentos en la transferencia de armas a Ucrania y siguen llegando los embarques exitosamente. Lo que puedo decir es que el trasiego de material de la región sigue a un ritmo increíble, igual de material que viene de la misma región hacia Ucrania. Lo sabemos porque hablamos con los ucranianos cada día. Sabemos que las armas, materiales y sistemas están llegando a sus manos. Esta mañana hubo un encuentro con algunos entrenadores en Alemania y hay efectivos estadounidenses realizando ese entrenamiento. Considerando que Estados Unidos está proporcionando material específico que tendría que ver con la fuerza aérea. Hay personal de la fuerza aérea entrenando ucranianos. No sé cuál es el estatus del entrenamiento con los Phoenix Ghost. Hay funcionarios del comando de entrenamiento. Les hablaron de los sistemas en los que estaban entrenando a soldados ucranianos. Como saben, un pequeño grupo vino a Estados Unidos. Fueron entrenados en el uso de las unidades Switchblade y unidades no tripuladas. No tengo detalles particulares, pero probablemente habrá entrenamiento de la fuerza aérea para los operadores para que sepan cómo efectuar estas operaciones. Así que esperamos que el entrenamiento lo brinde personal de la fuerza aérea. Pero no sé si el entrenamiento ha comenzado. No tengo una actualización sobre el entrenamiento con el sistema Phoenix Ghost, pero se puede asumir que lo hará la fuerza aérea.